Desde las 4 de la mañana, en la comunidad rural El Porvenir, una de las 11 comunidades del municipio del Realejo, María de la Cruz Reyes, empieza a nesquizar el maíz para preparar sus famosos tamales rellenos de frijoles con chile o sencillos que desde hace 20 años vende en este lugar. Una receta que aprendió desde pequeña con su mamá. Bueno, le pongo ceniza natural del juego, que es con leña, y también le echo cal para que él quede, cambie de color. ¿Y esa leña de qué tipo de árboles que se borca? Es de guásimo, de guásimo y de guanacaste a veces cuando hay agua, y michihuites. ¿Eso es lo mejor para...? Ah, claro que sí, porque hace lisa y es buena. Ella lo hace de viaje que cambie, porque con calma es lo mismo. ¿Y el sabor es diferente? Ah, claro que es diferente. Eso hace de que él quede así en ese color y él no esté como la tortilla, que la tortilla es normal. Él echa otro sabor la masa. Después de dos horas de cocción en el fogón de leña, los tamales están listos para comerlos, y los vende a tres tamales por diez córdobas. Antes de que llegue el invierno, Marta Montano se prepara con su leña que corta en un bosque de la Comunidad del Porvenir, para cocinar sus dulces tradicionales que desde muy niña veía preparar a su mamá. Pero fue hasta los 20 años que empezó a elaborarlos por su cuenta. Inició haciendo los coyolitos, leche burras y trocantes de maní y ajonjolí. Ahora ha agregado a su menú la cajeta de leche, arroz en leche, atol duro, atolillo, motajatol, en fin, de todo tipo de postres de maíz. El coyolito del plátano bien maduro, se le echa el tamarindo y se desbarata el plátano con el azúcar y se echa el perol. Lo menea, lo menea hasta que él se va poniendo negro. Y ya al no pegarse al perol, vengo, agarro un plato de azúcar y pongo una pelotita, si ya le pone dura, ya está. Entonces después lo bajo y ya dejo que se enfríe esa masa, hago las pelotitas y unas panas de azúcar las voy volando. Y después ya les envuelvo en azúcar para que no se peguen. Ya las preparo en una cremera. Esta cremera que tengo allí. ¿Y la leche burra qué ingrediente lleva y cómo es que lo preparas? La leche lleva dulce, lleva chocobaná, este choco lleva margarina. Ya lo mismo, le echo la leche, el dulce, y ya cuando va espesando le echo el choco-choco y la margarina. Lo mismo, en una pana de agua, agarro un pedacito de cuando ya está espesa y si ya está dura ya la bajo. Hago los churritos y empiezo a cortar y después lo envuelvo con ese papel espelmado. ¿Y eso cuánto tiempo le lleva? Son tres horas. Después de andar en tantos lugares sola, como Bluefields, Managua, Matagalpa, Tonalá, El Viejo y muchas ciudades más, donde aprendió a elaborar la gran variedad de dulces que ofrece, desde hace un año decidió asentarse en El Porvenir, donde disfruta de la tranquilidad de la zona y amabilidad de sus pobladores.